¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén muy bien. En este video les voy a estar hablando acerca de mi rutina y mi reseña de mis productos de la que estoy utilizando de acné que me están gustando mucho. Y bueno, pues quería hacer el video. Y bueno, anteriormente el producto que van a estar viendo aquí los he ubicado en un haul que hice no hace mucho. Bueno, de hecho lo grabé hoy. Pero ya había llevado tiempo utilizándolos, pero los quise acomodar en plan SJ, así que ya llevo tiempo probando estos productos, porque me siento preparado para hacer la reseña. Y bueno, voy a estar hablando cuándo y cómo utilizo los productos. También he ido hablándole acerca de mi opinión y pues mi experiencia con ello llevo utilizándolo creo que como dos semanas y media o tres. Así que, bueno. Lo primero que voy a estar hablando es de este Acne Free Gentle Acne Scrub. Este que está aquí. Ya yo, verdad, se lo había mostrado. Y esta es una fórmula nueva de ellos que tiene avena y tiene jojoba. Y yo buscaba la información para verificar que era jojoba y decía que es un vegetal que produce sea líquida. Así que tiene avena y jojoba y tiene 2% de ácido salicílico y tiene también zinc. La nueva fórmula incluye destapar los poros, controlar el aceite, aclarar los brotes y dejar la piel suave y sin ningún tipo de glow o iluminado. Ahora, pues como dije, tiene el 2% de ácido salicílico. ¿Verdad? Eh, acerca de mi opinión, lo he estado utilizando ya como dije hace dos semanas y media. Eh, por lo menos en cuestión de olor huele increíble. Es como si fuera, como si fuera un dulce. Huele sumamente dulce. Y cuando lo estás utilizando en la piel para foliarte, se vuelve el olor un poco, eh, como médico, como si fuera una medicina. Pero sigue, ¿verdad? Oliendo, eh, bastante dulce. En cuanto a olor, es muy bueno. Eh, en cuanto a consistencia, no es tan cremoso. Es un poco, este, ¿verdad? Un poco líquido. Inclusive yo creo que un poco más líquido que clampases líquidas normalmente. Pero a mí me está gustando mucho. Eh, realmente, eh, lo utilizo, eh, día y noche. Porque está recomendado para utilizarse, eh, diariamente. Y, eh, también, un consejo con este es, por ejemplo, eh, en el caso de los varones, o sea, como yo. Eh, que nos afeitamos, ¿verdad? El área de aquí de la quijada y lo que sería la barba o algo así. Eh, a veces, pues, deja, las navajas dejan la piel reseca. Y, por lo menos, a mí me da, eh, un poco de picol o rash. Y, este, eh, aunque es un esfoliante, calma la, como la irritación y la picazón en esa zona. Y, por eso, pues, realmente me gustó mucho. Y, además, no cabe mención en que me está ayudando a, a que mi, ya, me se controle bastante. Eh, como había dicho en el hall, este lo conseguí en un Kmart. En el único lugar que lo he visto. Y, tuvo un costo de 8.79 gramos. Eh, verdad. Tengo el exfoliante y luego voy a utilizar el jabón. Y este es el Oil-Free Acne Wash de Neutrogena. Dice que aclara los, los brotes. Y tiene 2% de ácido salicílico. Y es de Pink Grapefruit. Que es este que está aquí. Ya lo llevo, ¿verdad? Pues, bastante abajo. Eh, pero me gusta bastante su fórmula. Pues, como pueden ver, es bastante, eh, bastante. Es un poco espeso, ¿verdad? Y, eh, no crea tanta, eh, tanta lavada o algo así. Y, pues, uno lo puede utilizar bastante bien. Este también lo utilizo día y noche. ¿Verdad? Eh, después del, del exfoliador. Es, eh, se lo puedes conseguir. Eh, lo he visto en Walmart. Lo he visto en Kmart. Y lo he visto en Walgreens también. Y, puede tener un costo como de, realmente, no estoy seguro, pero puede tener un costo entre, eh, 6, 7 dólares. No estoy seguro si menos. Y, bueno, como dije, día y noche. Y, bueno, luego de, verdad, de haberme exfoliado. Y, luego de, de haberme utilizado el jabón. Ahora voy a estarle utilizando, eh, un toner. Y yo recientemente también, eh, compré estas, eh, estas, eh, estas, verdad, como toallitas con toner. Que son, eh, de Acne Free. Son Acne Astringent Toner Pads. Que son estas, que están aquí en este contenedor. Y, bueno, eh, este tiene 2% de ácido salicílico. Tiene ácido glicólico, vitamina B3 y aloe. Es una nueva fórmula 2 en 1. Que es para destapar los poros y para ayudar a prevenir los brotes. Y trae 60, verdad, pues, toallitas. Lo estoy utilizando, eh, me gusta bastante, pero lo único que no me gusta es que yo tiendo. Ok, si lo abren, la, pues, tiene como este pequeño cartón. Y, pues, verdad, pues, aquí están, verdad, pues, las toallitas. Y, bueno, pues, yo soy de las personas que tiendo a tomar la toallita y no, eh, no como que pasarla sobre la piel, rozarla. Sino que, eh, lo hago como en pequeños golpes. Y, cuando, verdad, pues, haces, no sé si es esa técnica. Que luego de, verdad, pues, el tiempo que eso se selle. Eh, la piel queda un poquito como pegajosa. No es tanto. Pero queda un poquito como que pegajosa. O sea, lo puedes, yo lo comencé a notar, pero no es demasiado. Y, además, no, no te deja, eh, la piel, eh, demasiado grasosa. No se te ve, eh, demasiado brillosa. Y, nada, porque realmente absorbe muy bien. Eh, también, esa, verdad, es una de sus cualidades. Absorbe bastante bien la grasa. Eh, lo único, verdad, pues, quizás la sienta un poquito pegajosa, pero no va a ser tanto. Yo, verdad, pues, eh, lo puedo, verdad, soportar. Y, bueno, estas también las conseguí nada más en Kmart. Y tienen un costo de, eh, 8.79, creo que, que es. Y, bueno, el siguiente, verdad, disculpen, eh, este también es día y noche. So, el exfoliante, el jabón y, eh, el toner son día y noche. Y, bueno, eh, recientemente, también, yo había buscado en internet, porque dicen que es muy bueno que las personas con acné utilicen un bloqueador solar. Y, bueno, eh, quise buscar en la página de Neutrogena, que había visto uno recientemente, pero, verdad, no los había investigado, eh, lo suficiente. Y, bueno, verifique y ellos tienen una tecnología que se llama Helioplex, que combate contra los rayos, eh, UVA y UVB. Y, bueno, tienen esta fórmula que es, eh, que sella y sella este mate, verdad, no tiene ningún tipo de, de brillo. Y, bueno, este es Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock y tiene bloqueador solar 45. Eh, como les dije, es una fórmula que sella y sella mate, eh, no deja ningún tipo de, de grasa, eh, visible, que no se ve la cara como brillosa. Y dice aquí que es una fórmula también, eh, bastante, bastante liviana, que no deja la cara pesada ni nada por el estilo. Eh, dice que es absorbente, eh, rápido absorbente. Dice que también deja la piel suave y también es resistente al sudor y al agua. También dice aquí que no congestiona los poros, o sea, que no los va a tapar y es muy bueno cuando vienen las personas de, de acné, porque la base es que no tapa, verdad, ningún tipo de producto de los poros. Y dice aquí que tampoco tiene aceite. Y, bueno, este yo lo utilizo de día nada más, verdad, eh, después de haberme exfoliado, el lavado de la cara, verdad, con el jabón y utilizado el toner, pues utilizo este. Utilizo este y, bueno, pues de este sí le puedo, verdad, como que hacer un pequeño swatch. Es, verdad, como cualquier tipo de bloqueador solar, creo yo, que es blanco. Pero este, pues, cuando lo estés utilizando, ahí está, cuando lo estés utilizando y lo vayas como, verdad, como difuminando, se va a ir poniendo más y más, eh, como grueso y pesado, hasta que, verdad, lo difuminas completamente. Y luego que lo difuminas completamente, lo dejas como por 15 a 20 minutos y él va a sellar completamente. Y, pues, te va a dejar un acabado, eh, mate. Eh, realmente estos son los cuatro únicos productos que estoy utilizando. Eh, mi piel sí ha mejorado, eh, eh, realmente, verdad, pues ha mejorado. Eh, la frente, por lo tanto, yo tenía bastante, se me ha controlado bastante la frente, eh, aquí en los áreas de los pómulos. Entonces, sí, pues, puede ser que me continúen saliendo uno que otro, pero por ahora me está funcionando bastante bien, así que lo, verdad, lo voy a continuar utilizando. Y, bueno, esta ha sido mi, verdad, mi rutina, mi opinión acerca de cada uno de los productos. Si tienen cualquier tipo de pregunta, el que deseen, verdad, acerca de los productos que acabo de discutir, pues déjalo en los comentarios. En la descripción va a estar cualquier tipo de página acerca de los productos, en donde los pueden conseguir. Y también voy a dejar, eh, la página del blog y de Facebook. Espero que les haya gustado mucho el video y para que nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.